Tengo una gallina 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 Corre en bicicleta, y corre en bicicleta, la gallina mía, si me la robara mera yo no sé qué haría tengo una gallina, tengo una gallina, ya la danaría, me la va y me plancha mera y me hace la comida ya yo me despido, ya yo me despido, decirles quería, tengo una gallina mera llamada maría, me la va y me plancha mera y me hace la comida ya yo me despido, ya yo me despido, decirles quería, tengo una gallina mera llamada maría, me la va y me plancha mera y me hace la comida